Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, señores, deseamos de corazón que tenga un excelente domingo, que se la estén pasando súper bien, que sigan disfrutando los partidos que sigue en la Liga MX, los partidos que hay, tuvimos un fin de semana amargo, feo, desilusionante, sin embargo, señores, sacó la cara el Tuca Ferretti, y marcó los errores que tuvo nuestro equipo Cruz Azul ante el Mazatlán, ¿Por qué fue la derrota? Fíjense, lo peor de esto creo del caso fue que perdimos contra el peor equipo, hablando estadísticamente en la tabla, sin embargo, Ferretti, pues de manera serena, mesurado, reconoció la falla, sabe por qué perdimos, y lo dijo muy claro, ¿No? El error fue en táctica fija, claro, fueron tres goles a balón parado, pero miren, yo le sumo que la verdad no tenemos los centrales que deberíamos de tener, sin embargo, Cruz Azul pudo haber tenido la oportunidad de rebatir el marcador, pero ¿Qué pasa? No hay el diez creativo, hay jugadores que, o mejor dicho, no tenemos laterales, y si los hay, los ocupan en otras posiciones, y los que no son laterales, los ponen como laterales, bueno, hay un chilaquile con todo, y no ha podido, ni un técnico hasta ahorita, poder encontrar con lo que hay en Cruz Azul, el once que debe de marcar la diferencia en nuestro equipo azul. Bueno, bueno, aparte de la táctica fija, señores, creo que si hubiéramos tenido por ahí al diez creativo, o a los dos delanteros letales, matones, killer, killer, como le quieran llamar, yo creo que hubiese hubiera marcado la diferencia para que el partido, en vez de echarse para atrás después de que le anotaron el primer gol, él hubiera ido adelante con todo. Tuvo todo el tiempo el Tuca Ferretti para poder ver estudiado al rival, tuvo todo el tiempo del mundo también, bueno, tal vez no mucho, pero creo que ya con los partidos que llevaba Moreno ganando, se pudo haber dado cuenta qué dosis le podía aplicar también al al Mazatlán. Sin embargo, no sé, no sé si los jugadores, bueno, yo el partido lo vi como que, o los jugadores no entendieron lo que el Tuca Ferretti les dijo que tenían que ser en campo, o Moreno venía trabajando de ellos de manera diferente. Entonces, aquí se armó la confusión, yo creo, en el equipo, pero la verdad, nos, les, le falta mucho, mucho, mucho trabajar al Tuca con lo que hay ahorita en la, en la cancha o lo que tenemos en Cruz Azul ahorita en el Club Deportivo Cruz Azul. Bueno, mi banda, vámonos de volada, vamos a leer el informe que tiene mi cero cuarenta dos, muy bien armado, dice, los errores de la máquina cementera que provocaron la derrota ante Mazatlán. Ahí se marcó toda la diferencia, confesó el Tuca Ferretti al hablar sobre los factores que influyeron en el resultado adverso. Cruz Azul sufrió una dura derrota el pasado viernes luego de caer tres a uno ante Mazatlán en el partido correspondiente a la jornada diez de la clausura veinte veintitrés, un descalabro que caló hondo en la entidad cementera, pues además de contar, además de cortar una racha de tres victorias consecutivas, se dio ante el peor equipo estadísticamente hablando en el torneo. Aquí la pregunta del millón, ¿por qué se cortó esa racha, esa buena racha que traíamos? ¿Qué marcó la diferencia? El que esté el Tuca en vez de Moreno, o sea, eso es lo que debe de ver el Conejo Pérez también. Bueno, vamos a seguir leyendo el informe de mi cero cuarenta. Entonces, el partido del entrenador celeste Ricardo Ferretti se presentó en la conferencia de prensa donde mostró un semblante sereno y una actitud mesurada y sin empacho el Tuca reconoció los puntales, los puntales factores que influyeron en la derrota ante los cañoneros. Bueno, dice, el detalle que tuvimos fue en táctica fija donde nosotros recibimos los tres goles, ahí se marcó toda la diferencia reconoció el Tuca Ferretti. En ese sentido, cabe recordar que los tres tantos de Mazatlán llegaron a balón parado todos, todas las anotaciones que sufrió Cruz Azul surgieron tras el cobro del tiro de esquina del rival, tal situación selló el oscuro destino de la máquina, que sufrió su quinta derrota en la presente Liga MX. Pero además de las desatenciones de la marca, Ricardo Ferretti apuntó hacia la falta de inteligencia de sus jugadores y si bien el entrenador destacó la entrega de los futbolistas de Cruz Azul, no dudó en señalar que acusaron marcadas deficiencias tácticas. Fíjense, me gustó esta palabra que dice, apuntó hacia la falta de inteligencia de sus jugadores. Aquí es donde se podía ver la falla o podríamos ver quiénes son los culpables cuando se pierde un partido, perdón, la falta de inteligencia que tienen nuestros jugadores. Una, para poder marcar bien. Dos, para evitar los goles a balón parado. Tres, rebatir o darle la vuelta al marcador que nos están dando. No hay esa inteligencia. Y luego dice, hay mucha actitud, pero poca inteligencia, mucho corazón, pero poca lucidez, o sea, hay muy poca, muy poco cerebro, vaya, eso quiso decir. Recibimos un gol en tiempo de compensación en el primer tiempo y esto causa desconfianza. Inicia el segundo tiempo y recibimos otro. Los jugadores tratan de reponerse con mucho corazón porque la actitud es ejemplar, pero debemos tener mucha, pero mucha más lucidez táctica. Saber analizar las cosas para no hacer un esfuerzo muy grande y producir muy poco, sentenció el Tuca Ferretti. Bueno, mi banda, pues voy a esperar tu comentario y tu opinión referente al error que tuvo nuestro equipo Cruz Azul, que fue, qué fue lo que provocó la derrota ante Mazatlán. Vamos a mandar el mensaje, estamos todavía a tiempo, no ha terminado la semana, estamos a, a, todavía a unos, a unas cuantas horas para que termine la semana, pero sobre todo, señores, hay que mandarles nuestro mensaje porque el Tuca tiene que trabajar muy duro este fin de semana en lo que pasó en nuestro equipo Cruz Azul. Para ti, mi brother, para ti, banda azul, ¿cuáles fueron los errores que tuvo la máquina cementero que provocaron la derrota ante Mazatlán? El 3 a 1 que dolió, el 3 a 1 que la verdad dejó una desilusión muy grande y un mal sabor de boca. Bueno, mi banda, vamos a, a esperar tu comentario, tu opinión, tírate mi rola, mi cero cuarenta y dos, antes de despedirnos. Mi cero cuarenta y dos, bueno, mi cero cuarenta y dos, que hay saludo, mientras los pasa, señores, siguiente partido, vamos contra Pumas, un partido que también, bueno, los Pumas no andan así que ustedes digan, muy excelentes, muy bien, pero sin embargo, es un equipo que sí nos puede hacer ruido después de este descalabro que tuvimos contra Mazatlán, sin embargo, también debe de tener Cruz Azul la capacidad para poder rebatir estos estos errores que tienen o estos marcadores que a veces nos llegan sin esperarlos. Bueno, voy a mandar saludos, señores, para David Martínez, para J. Carvajal, a ver, voy a marcarlos, para mi, para el doctor Miguel, para Jorge Sánchez, para Eduardo Mercat, también para Oliver Villanueva, para Héctor Chin, para Javier Sánchez, también para Manuel Amoroso, Salvador Rocas, también para Cruz Azul, dice, para Nashán, para Javier García, Aldape, todos ellos brothers de corazón azul, que ya tienen más que puestos la camiseta para el próximo partido que tenemos contra nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, voy a esperar tu comentario, ojalá nos vaya súper bien en la jornada once, que vamos contra los Pumas, porque si no, señores, se lo va a comer el chamuco al Tuca Ferretti. No te olvides, quiero que pongas en los comentarios, para ti, ¿cuáles fueron los errores que nuestra máquina cementera provocó la derrota ante Mazatlán? Escríbelo, vamos a mandárselos al Tuca, a la Noria. Bueno, mi banda, pues vámonos, vamos a escuchar la rola de mi cero cuarenta y dos, y nos despedimos. Tírate la rola, mi cero cuarenta y dos. Creo que anda un poco mal el audio, vamos a corregirlo. Entonces, señores, los errores que marcaron la diferencia en el partido ante Mazatlán, claro que sí, vamos a... Ah, bueno, me está diciendo, mi cero buen Dios, que yo les presumo en mi playera, ahí está. Uf, a ver si se acuerdan de qué, de qué... No, esta creo que no fue de 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 torneo, ¿eh? Creo que esta nada más es de colección. Bueno, mi banda, vámonos, tírate la rola, mi cero cuarenta y dos. Como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, señores. Vámonos.